Y a nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión extraordinaria de COVID-19, lo que hemos aprendido, que será impartida por el doctor profesor Alfonso Delgado Rubio, y cedo el micrófono a nuestro decano regional de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, el doctor Manuel Pérez Jiménez, para que nos haga favor de presentarlo. Muy buenos días a todos. Encantado de estar en la sesión de pediatría. Un gusto y sobre todo en esta sesión extraordinaria que hoy llevamos para escuchar a nuestro querido amigo, el doctor Alfonso Delgado Rubio, el cual nos honra con su presencia desde España por este medio virtual. El doctor Alfonso Delgado Rubio es médico pediatra, presidió la Asociación Española de Pediatría durante 11 años y ha participado en ponencias nacionales e internacionales dentro de su amplia experiencia. Es autor y coautor de 16 libros, entre los que destaca el Tratado de Pediatría. El doctor además actualmente es profesor de la Universidad Seúl San Pablo y director del Departamento de Pediatría de los Hospitales de Madrid. Asimismo y con mucha honra es un profesor distinguido internacional de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud y Tecnológico de Monterrey. Y sobre todo, como lo hemos dicho antes, es un gran amigo de México, de nuestra institución y de toda nuestra comunidad académica. Entonces, sin mayor preámbulo, muchas gracias Alfonso. Un verdadero placer verte que estás bien, que estás con nosotros y escuchar lo que nos puedes compartir en relación a lo que España ha vivido y tú con tu gran experiencia en este entorno del COVID-19. Bienvenidos a todos. Gracias Alfonso. Adelante, por favor. Muy buenos días México, desde Madrid. Aquí son las 3 de la tarde. Y quiero decirles que para mí es un gran honor haber sido invitado por la Escuela de Medicina del Instituto Tecnológico de Monterrey para impartir esta teleconferencia que lleva por título COVID-19 lo que hemos aprendido. Como ven ustedes en esta primera diapositiva, podemos observar una ciudad de Madrid fantasmal, irreconocible, con sus calles vacías, pero al mismo tiempo inundadas de incertidumbres, de angustias y de tristeza. Considero que puede ser de interés que hagamos un recordatorio para conocer un poco los hitos más importantes de esta nueva enfermedad que se ha convertido en pocos meses en una pandemia mundial con una repercusión sanitaria, política, social y económica de dimensiones extraordinarias que ha convulsionado nuestras vidas. En este primer diapositivo podemos ver cómo el 12 de diciembre del año pasado, las autoridades sanitarias de UAM informan que están investigando pacientes con neumonía viral en el Wannan Seafood World Sale Market, en el que se vendían aves, murciélagos, serpientes y otros animales salvajes. Dieciocho días más tarde, el doctor Lee Wenliang, oftalmólogo, manda un mensaje alertando de una nueva enfermedad que ha aparecido en su hospital y aconseja informar a los familiares y sus colegas de que tomen medidas porque la situación puede ser preocupante. Un día más tarde, el último día del año, el 31 del 12, la policía de UAM empieza a investigar a ocho personas por, según la policía, difundir rumores sobre un brote de una nueva enfermedad. De estas personas, de las 27 personas que ya presentaban una neumonía viral en esta fecha, el último día del año, siete estaban críticamente enfermas. Y el día uno de este nuevo año, el día uno de enero de 2020, las autoridades de UAM clausuran este famoso mercado. Dos días más tarde, el doctor Lee Wenliang es convocado en una comisaría por difundir falsos rumores y le obliga a la policía a firmar un documento donde admite haber hecho falsos comentarios y de haber creado alarma social causando un importante impacto negativo en la sociedad. El 5 de enero, la Organización Mundial de la Salud alerta de 44 pacientes con neumonía de etiología desconocida y dos días después, las autoridades de China anuncian que han descubierto un nuevo coronavirus en los pacientes afectos de esta neumonía en la ciudad de Wuhan. Cinco días más tarde, el día 12 de enero, se comunica ya la secuencia genética de este nuevo coronavirus y el día 13, en Tailandia, se comunica el primer caso fuera de China de una señora que había viajado desde la ciudad de Wuhan hasta Tailandia. El 14 de enero, el doctor Lee Wenliang es hospitalizado con el diagnóstico de COVID-19 y unos días más tarde, en China, se empiezan a comunicar ya casos de muerte y un número importante de infectados en la provincia de Hubei, que es donde está la ciudad de Wuhan. El 23 de enero, la Organización Mundial de la Salud declara que el brote no constituye una emergencia que deba preocupar a nivel internacional. Este es uno de los primeros fallos que comete la OMS. Y vean ustedes que ya el 25 de enero, el gobierno chino impone restricciones de viaje en toda la provincia de Hubei y una semana más tarde, de que la OMS dijo que no había que preocuparse, declara la propia OMS una emergencia global. El día 6 de febrero, desgraciadamente, el doctor Lee Wenliang fallece por COVID-19 y se desata una auténtica ola de cólera, de rabia y de demandas de libertad de expresión en China y realmente hay un clamor en todo el mundo por esta muerte de este doctor. El 20 de febrero, en Italia, concretamente en el Hospital de Codoño, en la región de Lombardía, ingresa el primer caso de esta nueva enfermedad y en hora siguiente empieza a aumentar de manera muy significativa el número de pacientes ingresados por COVID-19. La enfermedad empieza a extenderse por Europa, siendo inicialmente Italia y España los países más afectados. A partir de este momento y como consecuencia de una falta de previsión, a pesar de la alta contagiosidad de este virus, como inmediatamente analizaremos, se cometen una serie de gravísimos errores, tanto en Italia como en España, y esto hace que la enfermedad se difunda en estos países y en el resto de Europa de una manera realmente alarmante. Vean ustedes, aquí tiene la estructura de este nuevo virus, que es un virus RNA de simplehélice, que pertenece a la familia de los coronavirus. Tiene una forma esférica, como ustedes ven, y en su superficie presenta una glicoproteína en forma de espícula, la que están viendo ahí, dando lugar a una especie de corona de donde deriva el nombre de coronavirus. Esta sería la morfología del coronavirus y se cree que el huésped primario es el murciélago que de aquí pasó a otros animales domésticos y de este al hombre. A partir de este momento, una vez que ha llegado al hombre, se transmite de humanos a humanos. Hay que reconocer que desde el siglo pasado se conocen distintos coronavirus que daban lugar a procesos respiratorios que no eran realmente especialmente graves ni alarmantes, que producían infecciones respiratorias de vida alta. Ahí está Alfonsito. En lo más, en el mayor caso, se podían producir incluso la posibilidad... Perdón, por favor de desactivar los micrófonos, por favor, nada más el del doctor Delgado que esté activado, todos los demás apagados, por favor, para que no haya interferencia. Perdón, gracias. Sin embargo, como ven, empiezan a aparecer en esta fase... No me pasan las diapositivas. Empiezan a aparecer en esta fase otros coronavirus que van a producir cuadros más graves como el SARS-CoV y el MERS, que también está producido por coronavirus. Vean ustedes que los nuevos coronavirus que aparecen ya en el siglo XXI son, por una parte, el SARS-CoV-1, que da lugar en el año 2002 a más de 8.000 casos de enfermedad, con 774 muertos, que afecta a 32 países y con un índice de mortalidad del 10%. Diez años más tarde, en 2012, aparece el síndrome respiratorio del medio de Oriente Medio, en el que se afectan prácticamente 2.500 pacientes, hay 858 muertes, afecta a 27 países y tienen una mortalidad del 35%. O sea que, como podemos ver, existen unos coronavirus que tienen una baja patogenicidad, que son los que estaban presentes en el siglo pasado y producen una serie de procesos respiratorios que no tenían especial trascendencia y como en este siglo, en el siglo XXI, han aparecido ya el SARS-CoV-1, que daba lugar, como les digo, a aquella famosa epidemia del año 2002. Después vino el MERS en el año 2012. Y en la actualidad que tenemos el SARS-CoV-2, que es el que da lugar al COVID-19, que es la enfermedad que nos ocupa. En este dispositivo pueden ver ustedes cómo efectivamente se publica, ya el 3 de febrero de este mismo año, una relación en la cual aparece la presencia de una neumonía, fundamentalmente, en personas que trabajan en este mercado de WAN. A partir de aquí, bueno, pues se difunde la enfermedad prácticamente por todo el mundo y en este momento estamos asistiendo a una auténtica pandemia. Aquí les pongo una estimación de los casos que se presume que pueden estar infectados en Europa. Vean ustedes cómo las cifras más elevadas, sin duda alguna, están en Italia y están en España y se deben al hecho de una mala gestión política, al hecho de no haber hecho test más que a pacientes sintomáticos, al no haber utilizado mascarilla, pues esto ha sido dos gravísimos errores propiciados por la Organización Mundial de la Salud, al permitir, por otra parte, que se produjan concentraciones masivas, como fueron determinadas reuniones y determinadas manifestaciones, como el Día de la Mujer, el día 8 de marzo de este mismo año, o bien el partido de fútbol que ocurrió en la ciudad de Milán, entre el Atalanta y el Valencia, en el cual asistieron, por ejemplo, 40.000 asistentes, seguidores del Bargamo, también un número importante, unos cuantos miles de personas que iban desde Valencia. Y por otra parte, estos países también están muy afectados por tener una población muy embajecida. No sé por qué salen estas rayas en la pantalla, no sé quién las está provocando. En cuanto a los mecanismos de transmisión de este coronavirus, vean ustedes que los mecanismos son fundamentalmente la infección mediada por gotita, a través de la gotita de friegue, también a través de aerosoles, infección que está mediada bien por fómites, o incluso la posibilidad ya más remota de infección por transmisión orofecal. En cuanto a la transmisión maternofetal o vertical, está dudosa, da la impresión de que no se produce, pero probablemente necesitamos que exista mucha más experiencia al respecto. Lo que sí está claro es que hay una tasa neta de transmisión muy elevada, con una RO de prácticamente de 2.3, y que por lo tanto es una tasa de transmisión que es muy superior a la que tenemos en la gripe estacional. Aquí vemos cómo realmente, a través de las secreciones nasales, se produce esta transmisión, cómo se puede producir también a través de los aerosoles, a través de los fómites. Es posible, teóricamente, la transmisión fecal-oral y la transmisión vertical, de la cual existen pocos datos. Aquí recogemos cuáles son los mecanismos de transmisión y cómo fundamentalmente este virus, lo que se transmite y contagia a las personas, a través fundamentalmente de la mucosa, a través de la mucosa conjuntival, a través de la mucosa nasal y a través de la mucosa oral. Por eso realmente tenemos que tomar una serie de previsiones para evitar la entrada del organismo a través de nuestras mucosas. Vemos que el virus se puede diseminar, sobre todo en la primera fase de la enfermedad. Veremos ahora cómo existen en la enfermedad una serie de fases. El virus se va a propagar fundamentalmente en la primera fase de la enfermedad y puede ocurrir incluso esta transmisión hasta 24 o 48 horas antes de que aparezcan los síntomas propios de la enfermedad. El virus también se puede aislar en las reposiciones y podemos ver también que el virus se propaga habitualmente durante 7 o 12 días en los casos de enfermedad leve o moderada y que la propagación del virus puede ser mucho más larga, puede ser incluso de dos semanas, en los casos más severos. En esta dispositiva también podemos ver cómo hay una persistencia del virus en una serie de superficies, en el aluminio, en el acero, en el grital, en los plásticos, en las siliconas, etc. Pero que esta persistencia puede ser que puede durar desde pocas horas o puede durar incluso hasta días. Y esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta porque la transmisión del virus a través de los fomites es importante. Pero también, y esta es la noticia, digamos, mejor, podemos ver cómo el virus puede venir inactivado mediante la aplicación de determinadas sustancias como el etanol, el formoseído, el hipoclonito sódico, es decir, que vemos que con unas exposiciones relativamente cortas, realmente el virus puede ser destruido. Aquí está recogido cómo existe una estabilidad del virus en determinadas superficies, como el cobre, el cartón, el plástico, el acero, y en unas tiene una persistencia, una permanencia de pocas horas, en otras incluso puede tener, como es por ejemplo los plásticos o el acero, una permanencia que puede durar hasta dos o tres días. Este dispositivo es interesante porque tenemos que ver que fundamentalmente aquí están recogidos los 425 primeros casos de la ciudad de Wang, en China. Y podemos ver cómo hay una parte, que es la que corresponde a este periodo, que sería la segunda mitad del último mes de diciembre de 2019. Y vean ustedes que en naranja están fundamentalmente casos de neumonía, que eran personas que trabajaban en este mercado de Wang, este famoso mercado de Wang. Después ya, cuando pasamos al mes de enero, del primer mes de enero del año 2020, vemos que el número de personas del mercado de Wang ya disminuye de manera muy significativa, y empiezan a aumentar el número de personas que presentan la enfermedad, que presentan el COVID-19, pero personas que han estado en contacto con estos trabajadores del mercado, pero ya el número de personas afectadas que trabajaban en el mercado, ha disminuido de manera considerable, mientras que sí se ha extendido de manera muy significativa la enfermedad en todas las personas de la ciudad. En esta diapositiva están recogidos los primeros casos, los primeros casos que vean que antes de enero del 2020, es decir, los últimos 15 días de diciembre de 2019, vean ustedes que la mayor parte de los casos eran personas y trabajadores del mercado, o personas que estaban relacionadas con estos trabajadores. Ya a partir de la primera quincena de enero, y sobre todo en la segunda quincena de enero, disminuyen el número de trabajadores que están afectados del COVID-19, y aparecen muchos más casos de personas que viven en la ciudad de Wang, o en otras ciudades cercanas, porque ya se ha empezado a producir una difusión. En este diapositivo podemos ver los primeros casos estudiados en China, y vean ustedes que la edad media es de aproximadamente unos 47 años. Probablemente esto explica en buena medida por qué la mortalidad en China es tan baja. Suponemos que son datos reales, no hay quien no se lo cree, pero en fin, suponemos que sean datos reales, y es posible que la mortalidad baja en China esté relacionada con que eran pacientes relativamente jóvenes, con una edad media de 47 años. Vean ustedes que el 94% de los casos tenían entre 20 y 79 años, es decir, en los niños el COVID-19 es poco frecuente, y probablemente tienen la misma capacidad de infectarse que el resto de la población con más años, lo que pasa es que probablemente en los niños esta enfermedad es asintomática o es tan leve que pasa desapercibida. Y vean también cómo los hombres afectan más que las mujeres. Había un 42% de mujeres, lo cual significa que había un 58% de hombres. Vamos a ver ahora cómo actúa el virus y cómo penetra en nuestras células, cómo penetra en nuestro organismo. Vean ustedes que el coronavirus que produce el COVID-19, que es el SARS-CoV-2, actúa y utiliza como receptores celulares el ácido. El ácido es el enzima convertidor de la angiotensina. Y que este enzima convertidor de la angiotensina, este receptor ácido, está presente en los endotelios, tanto de las venas como de las arterias, en el músculo liso, en el intestino delgado, en el epitelio, del tracto respiratorio, en otras células como macrófagos, albedades y monocitos. Y por lo tanto, van a estar fundamentalmente afectados el tracto respiratorio, pero también otros órganos donde están presentes este receptor con el cual interactúa el virus. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el MERS, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, aquí este coronavirus actúa y tiene otro receptor distinto, que es el receptor DPP-4, mientras que el COVID, el receptor que utiliza y que produce la enfermedad es este. Aquí vemos cómo realmente el coronavirus, el SARS-CoV-2, que es el que nos interesa en este momento, interactúa con el receptor AC-2 de las células que hemos dicho que están presentes en distintos órganos del organismo, y de esta manera el virus penetra dentro de la célula. Entonces, dentro de la célula, el virus se multiplica, digamos, se aprovecha de todo el ensamblaje y de todas las estructuras de las propias células, hasta que después abandona la célula, y por lo tanto abandonan miles de nuevos virus para ir a afectar a otras células y para ir a interactuar otra vez con receptores AC-2 de otras células y seguir teniendo y seguir ejerciendo su efecto lesivo. Aquí vemos perfectamente cómo, por una parte, el receptor AC-2 y, por otra parte, la espícula del propio virus, la espícula del SARS-CoV-2, interactúa, como la vemos aquí, y penetra dentro de la célula, y aquí vemos realmente cómo está presente este virus en los distintos tejidos una vez que ha afectado la célula del organismo. Esta diapositiva que les presento es extraordinariamente importante, y es extraordinariamente importante porque nos va a explicar dos cosas. Nos va a explicar, por una parte, cuáles son las fases que tiene la enfermedad y, por otra parte, nos va a explicar cómo tenemos que llevar a cabo el tratamiento del COVID-19. Vean ustedes que existe una primera fase, un primer estadio de infección precoz que podemos llamar la fase viral, que es la fase inicial de la enfermedad. Después vamos a tener una fase pulmonar y seguidamente vamos a tener lo que se llama la fase hiperinflamatoria. Bueno, pues, mantengan la idea de esta diapositiva porque esto es lo que nos va a permitir decir es que existen fundamentalmente tres fases en el COVID-19. Una primera fase viral inicial, una segunda fase pulmonar y una tercera fase hiperinflamatoria. En la primera fase viral, fase inicial, se produce la replicación del virus en el interior de las células del huérprez. Y en esta fase, pues, clínicamente hay una afectación que es moderada, que es discreta, ¿no? Hay fiebre, hay tos seca, hay malestar y en la mayor parte de los casos la enfermedad no progresa. La enfermedad se queda ahí, se bloquea, no progresa y, por lo tanto, tiene una evolución benigna, cosa que ocurre en la inmensa mayoría de los casos. Pero la enfermedad puede progresar y pasamos entonces a la fase pulmonar. Esta segunda fase o fase pulmonar se va a caracterizar por alteraciones a nivel pulmonar que están causadas por el efecto directo del virus y, además, por la respuesta inmunitaria del huérprez. Esta fase, esta segunda fase pulmonar, va a cursar con una neumonía intersticial que, a menudo, puede ser incluso bilateral y que está asociada ya a una sintomatología respiratoria que, en la fase precoz, es relativamente estable, no hay hipoxemia, pero que puede evolucionar y, a veces, evolucionar de manera muy rápida hacia una progresiva inestabilidad clínica. Un pequeño porcentaje de casos, afortunadamente, son los que pasan a esta tercera fase o fase hiperinflamatoria. Y, en esta fase, lo que se produce fundamentalmente es una marcadísima liberación de citoquina, lo que se ha venido a llamar una tormenta de citoquina y este estado inflamatorio va a dar lugar a unas consecuencias tanto locales como sistémicas y, de alguna manera, va a condicionar el pronóstico de la evolución de la alfemina, dando lugar a una afectación pulmonar y a cuadros de vasculopatía arterial y venosa con aparición de trombos y lesiones pulmonares graves que, a veces, incluso, pueden ser permanentes en forma de fibrosis pulmonar. Hay que tener en cuenta que las fases finales de este gravísimo cuadro, de esta fase final hiperinflamatoria, es cuando se va a producir un síndrome de distrés respiratorio agudo grave y, en algunos casos, incluso, un síndrome de coagulación intravascular diseminada, cosa que hemos aprendido en las últimas semanas y que va a condicionar, incluso, las posibilidades terapéuticas. En esta fase, en esta fase hiperinflamatoria, que es la fase grave, se han observado alteraciones de algunos parámetros inflamatorios, como es la proteína C-reactiva, como es la ferritina y como son estas citoquinas inflamatorias que forman parte de esa tormenta de citoquina que tiene tanta importancia en este cuadro. También va a haber aumento del diúmero D, va a haber un consumo de factor de la coagulación y trombopenia y este cuadro, desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista hematoquímico, es muy similar a la linfoistiocitosis hemofagocítica. Vamos a analizar ahora las manifestaciones clínicas del COVID-19 y podemos ver aquí cómo efectivamente en las primeras series, que eran series cortas de 41 pacientes, 99 pacientes, 131 pacientes, todo esto son pacientes de hospitales de la ciudad de Wuhan, vemos cómo la fiebre, la tola, la disnea, la mialgia, la cefalea, la diarrea, la diarrea, eran manifestaciones las más frecuentes que estos enfermos presentaban, como la fiebre estaba presente prácticamente en el 97, 98, 82% de los casos, la tos, habitualmente una tos seca, la disnea, la expectoración, la mialgia. Después, cuando vemos que junto a estas manifestaciones clínicas, existen también una serie de datos de laboratorios que están aquí recogidos. Habitualmente estos enfermos, como suele ocurrir habitualmente en las enfermedades virásicas, van a presentar leucopenia, van a presentar linfopenia, lo cual es muy característico de las enfermedades virásicas, pueden presentar un aumento de transaminasa, va a haber a veces trastornos de la glucemia, puede haber hipoalbuminemia, y también aumento de la láctico de hidrogenasa, y sobre todo aumento de la proteína C reactiva, de la ferritina, y de la interleuquina 2. No se observa habitualmente, aunque es un proceso inflamatorio, no se observa un aumento de la procalcitonina, porque saben ustedes que la procalcitonina está íntimamente ligada con las infecciones bacterianas, y esto se trata de una infección vírica. Si hay un aumento de la procalcitonina, en estos casos, es que probablemente se ha producido una sobreinfección bacteriana. Y hay que tener en cuenta, como después tendremos ocasión de analizar más detenidamente, cómo el aumento de la ferritina, el aumento de la interleuquina 6, y el aumento de la proteína C reactiva, van a estar íntimamente correlacionados con la gravedad de la enfermedad. Aquí tenemos ya las manifestaciones clínicas en una serie muchísimo más amplia. Cerca ya de 56.000 pacientes chinos. Vean ustedes que la fiebre, a veces acompañada de escalofrío, la tos seca, la disnea, son los tres, digamos, síntomas más orientativos del COVID-19. Pero a esto se pueden asociar malestar y mialgia, espectoración, astenia, cefalea, dolor de garganta, hemoctisio, náuseas, diarrea, congestión nasal, y unas manifestaciones que los enfermos nos dicen con relativa frecuencia, y es que pierden el olor y pierden el gusto. Es decir, que hay una augeusia y una anosmia. Esto es una cosa que con relativa frecuencia nos cuentan los pacientes afectos de COVID-19. Esto es una serie europea, ya con menos pacientes, con 14.000 pacientes, pero que prácticamente viene a decir lo mismo. Es decir, que las manifestaciones de los pacientes europeos son muy parecidas, son lógicamente similares a los pacientes asiáticos, y también la fiebre, la tos y la disnea son manifestaciones muy frecuentes. Y en España, sobre una serie de 18.000 casos, también vemos cómo la fiebre, la tos, el dolor de garganta y otros síntomas respiratorios son las principales manifestaciones que tienen el COVID-19. Pero junto a estas manifestaciones existen también manifestaciones de tipo neurológico, manifestaciones cardiológicas, manifestaciones oftalmológicas e incluso manifestaciones cutáneas. En estas últimas semanas se están describiendo manifestaciones cutáneas en el curso del COVID-19 en forma de esantema de tipo variceliforme, de tipo morbiliforme, es decir, de esantemas que recuerdan a la varicela o esantemas que recuerdan al sarampión, en ocasiones, pero originoso. Y es curioso que niños y adolescentes estén viendo cuadros de acrocianosis dolorosa en dedos de las manos, sobre todo, perdón, en dedos de los pies, sobre todo, con menos frecuencia en dedos de las manos, que recuerdan un poco a los sabañones, al eritema pernio, recuerdan, que suelen tener una evolución autolimitada. En esta diapositiva ven ustedes cómo realmente podemos ver estas manifestaciones que recuerdan al eritema pernio, que recuerdan a los sabañones y que se están observando en un número importante de pacientes. Aquí están recogidas las manifestaciones clínicas más importantes de las series pediátricas. Esta es la serie pediátrica que yo he encontrado más amplia hasta el momento y vean ustedes que también en los niños la fiebre, la tola, la dificultad respiratoria van a ser manifestaciones típicas de la enfermedad, juntas a mialgia, secreción nasal, es decir, que los niños vienen a tener unas manifestaciones clínicas parecidas, muy parecidas a las que tienen el adulto, lo que pasa que bien es verdad que los niños, por una razón que todavía no acabamos de entender, hay distintas hipótesis para explicarlo, los niños enferman con menor frecuencia, tienen la misma capacidad de infectarse que los adultos, pero enferman con menor frecuencia y sobre todo enferman con mucho menor gravedad. ¿Y por qué los niños digamos toleran mejor el COVID-19 que los adultos? Bueno, pues existen muchas hipótesis, hay quien dice que todavía los niños no tienen un sistema inmune suficientemente maduro y por lo tanto la reacción de esta hiperinflamación no la pueden llevar a cabo de una manera tan intensa como la llevan a los adultos. Hay quien considera también que como a los niños se les ha puesto una serie de vacunas, probablemente existe algún antígeno que se le ha administrado con esa vacuna que se le han puesto a los niños para evitarles otras enfermedades pudiera tener teóricamente una inmunidad cruzada frente al SARS-CoV-2, pero en fin, todo son hipótesis. Aquí hay lo que está claro que en los niños la situación es mejor y aquí tratamos de poner de manifiesto cómo este balance puede ser más positivo en los niños relacionado con los receptores de ácido relacionado con la propia inmunidad innata o bien con una elevación constitucional de los linfocitos B o linfocitos T o bien la célula NK la célula natural killer. Volvemos otra vez a esta diapositiva que como les digo es una diapositiva fundamental para tener esta enfermedad y vemos que existe una primera fase, una segunda fase o fase pulmonar y la tercera fase que es la fase más grave que es la fase hiperinflamatoria a la que afortunadamente no llegan todos los pacientes. Vean ustedes que en esta tercera fase la fase hiperinflamatoria se va a producir la presencia del virus a nivel de los alveolos. Aquí va a afectar a las células epiteliales del alveolo, va a actuar sobre los neumocitos, los neumocitos tipo 2 y van a condicionar un cuadro que desde el punto de vista anatomopatológico tiene esta expresión que están ustedes viendo aquí. Vean ustedes cómo aparece un cuadro y esta sería la expresión anatomopatológica del síndrome de distrés respiratorio agudo grave con la presencia de membranas y alinas, membranas y alinas que son las mismas que vemos en el síndrome de distrés respiratorio del prematuro por déficit de surfactante. Bueno, pues evidentemente esta tormenta de citoquina que se produce a nivel del alveolo es la que va a condicionar todas estas graves alteraciones que van a tener como consecuencia desde el punto de vista clínico la aparición de un síndrome de distrés respiratorio agudo grave que va a provocar el cuadro de insuficiencia respiratoria aguda, pero también el virus a nivel del alveolo va a pasar a los capilares y va a producir una auténtica afectación del endotelio capilar una endotelitis que tendremos ocasión de ver después que esto va a condicionar una serie de microtrombos que vamos a tener que tenerlos en cuenta porque desde el punto de vista terapéutico será muy probable. Aquí les muestro una radiografía de un paciente como en el curso de muy pocos días ven ustedes del día 4 al día 7 empiezan aquí hay algunas manifestaciones ¿verdad? pero no son especialmente llamativas pero vean ustedes que en 3 días ya la radiografía de Tora se agrava de manera muy muy significativa. Esta otra diapositiva que está cedida por mi querido amigo el doctor Barberán de un paciente nuestro del hospital de Montepríncipe vean ustedes que en el curso de pocos días realmente se va agravando de manera extraordinariamente importante su patrón radiológico hasta tal punto que estamos aquí ya en una situación extraordinariamente grave que va a condicionar una muy importante insuficiente respiratoria que por supuesto va a requerir una ventilación asistida. Vean que las manifestaciones radiológicas se pueden poner de manifiesto ya mediante estudios de la radiología convencional y se van a poner se van a mostrar alteraciones de distinto tipo opacidades unas imágenes en cristales merilaos otras imágenes parcheadas bilaterales anomalías intersticiales prácticamente en un 60% de los casos pero si nosotros a estos pacientes en vez de hacer la radiografía de toras le hacemos un TAC pulmonar entonces todavía vamos a ver con mucha mayor frecuencia y con mucha mayor nitidez y con mucha mayor especificidad estas lesiones pulmonares. Vean ustedes que el TAC pulmonar nos va a dar en un 86% de los casos ya presencia de importantes lesiones como está recogido en esta experiencia. Por lo tanto cómo evoluciona la enfermedad pues exactamente no sabemos la cantidad de pacientes con COVID que son asintomáticos porque la mayoría de ellos no van a ser detectados solo sería posible saber cuántas personas infectadas si hiciéramos un test una PCR a toda la población. Está claro que los pacientes infectados es decir los pacientes positivos pueden evolucionar un 80% de ellos van a evolucionar con síntomas leves en ocasiones incluso asintomáticos con un cuadro catarral que no tiene mayor trascendencia. Va a haber un 15% que van a presentar síntomas moderados o incluso síntomas ya un poco más graves y va a haber un 5% que van a presentar cuadros muy graves sobre todo cuadros muy graves respiratorios que van a requerir ingresos en la unidad de cuidado intensivo y la mortalidad va a estar aproximadamente entre un 2 y un 10% y esta mortalidad va a depender de muchos factores va a depender de la política de screening adoptado de la calidad y de la capacidad del sistema sanitario de los factores de riesgo asociados y sobre todo como inmediatamente tendremos ocasión de ver va a estar relacionada la gravedad y la mala evolución y la mortalidad con la edad y con las comorbilidades presentes es decir con la presencia de otros factores de riesgo de otras enfermedades que pueden presentar estos pacientes. En los casos de COVID-19 hemos dicho ya que se produce una linfocitocitosis hemofagocítica secundaria en este caso secundaria a la infección por el SARS-CoV-2 que se va a caracterizar por un aumento muy marcado de la citoquina por una hipercitoquinemia fulminante que puede condicionar un fallo multiorgánico y sabemos que las características de la linfocitocitosis hemofagocítica va a ser una fiebre va a ser citopenia y va a ser la presencia de hiperferritinemia así como cuadros de neumonía y de síndrome de distrés respiratorio agudo y como todos estos cuadros se van a asociar a elevados niveles de citoquina. En definitiva podemos decir que en la fase grave en la fase hiperinflamatoria del COVID-19 se van a producir fundamentalmente dos hechos por una parte se va a producir un síndrome de activación macrofágica con liberación masiva de citoquina y este síndrome habrá que prevenirlo pues con tratamientos anticitoquina fundamentalmente con tocilizumab y corticoides como después veremos y el marcador de referencia de este síndrome de activación macrofágica sería el incremento de la ferritina y por otra parte y esto lo hemos aprendido en los últimos días se va a producir también un síndrome de hipercoagulabilidad aunque inicialmente se presentó se pensó que podía tratarse de un síndrome antifosfolípido es más bien una situación de hipercoagulabilidad hay que tener en cuenta que las células endoteliales que también tienen receptores acero en esas células endoteliales se va a fijar el virus se va a fijar el sarcos 2 y va a producir una endotelitis y las citoquinas junto a la endotelitis que se produce va a dar lugar a trombosis en la circulación pulmonar con afectación del ventrículo derecho vean en esta diapositiva cómo va a ser la progresión de la enfermedad hemos dicho que prácticamente en el 80% de los casos la enfermedad se va a detener se va a parar en aquella primera fase con manifestaciones clínicas leves pero que un 20% pueden tener una agravación y pasar a la fase pulmonar y sobre todo pasar a la fase hiperinflamatoria y como tenemos que aproximadamente va a haber un pequeño porcentaje de pacientes que van a morir pero sobre todo van a morir porque van a estar presentes una serie de factores de riesgo vean ustedes que en esta estadística que está con datos procedentes de China un 81% de los pacientes van a tener un cuadro leve moderado un 14% van a tener un cuadro leve y aproximadamente un 5% van a presentar una situación crítica que va a requerir cuidados en las unidades de intensivo y que según ellos tienen una mortalidad del 2,5% aunque en países comunitarios como en España esta mortalidad incluso está superando el 10% el segundo SDS chino cuando tuvieron las cuando analizaron sus muertes pues se vio ya que la edad es el principal factor de riesgo y por qué la edad es el principal factor de riesgo bueno pues probablemente esto está asociado a una serie de circunstancias por una parte está asociado con la inmunosenesencia sabemos que a medida que vamos cumpliendo años nuestro sistema inmune se va deteriorando y esto se conoce como el nombre de inmunosenesencia por otra parte por la alta frecuencia de las comorbilidades que tienen las personas mayores las personas mayores tienen problemas respiratorios tienen problemas cardíacos tienen problemas de obesidad tienen problemas de diabetes tienen problemas oncológicos y por lo tanto esto hace que también sean factores de riesgo que incrementan la mortalidad de las personas mayores y también las personas mayores muchas veces viven en residencias y como tendremos ocasión de ver las residencias de ancianos son por así decirlo un sitio en el cual el virus se encuentra en las mejores condiciones de propagarse y de llevar a cabo su acción lesiva no cabe duda de que el grupo menos vulnerable es el grupo de la gente joven el grupo que está por debajo de los 20 años y en los pacientes sin comorbilidades y además que sean jóvenes la tasa de mortalidad es muy baja mientras que cuando hay comorbilidades como son enfermedades cardiovasculares tenemos una tasa de mortalidad del 10,5% cuando hay diabetes del 7,3% cuando hay enfermedad respiratoria del 6,3% cuando hay hipertensión arterial del 6% y en pacientes con cáncer la mortalidad ya es del 5,7% y tras aplicar el modelo de regresión logística multivariable vemos que la letalidad se asociaba fundamentalmente con tres factores por una parte con la edad por otra parte con el SOFA que es el Sequential Organ Failure Assessment y por otra parte con el DIMEROD cuando este DIMEROD tenía una cifra que era superior a un microgramo por mililitro otra cosa que podemos hacer con los pacientes y que habitualmente se está haciendo para ver el estado de gravedad del paciente con COVID es estratificar su estado digamos de gravedad por una parte tenemos pacientes tipo 1 que son pacientes que tienen una enfermedad leve que no van a requerir ni siquiera ingreso hospitalario que se pueden tratar en casos que se pueden tratar en centros que no sean estrictamente hospitalarios los pacientes 2 de tipo 2 que ya tienen fiebre que tienen una hipoxia en el área ambiental y que pueden tener incluso alteraciones a nivel del tora y estos pacientes se deben de ingresar en un sitio que en un área médica porque pueden mejorar pero también pueden mejorar rápidamente después estarían los pacientes tipo 3 que ya están un poco más afectados los pacientes tipo 4 que están en una situación previa al síndrome de entrar respiratorio agudo grave y los pacientes de tipo 5 que son los que están mucho más graves que son los pacientes que van a requerir cuidados intensivos urgentes porque están en una situación de una grave insuficiencia respiratoria aquí tenemos cuáles son los factores pronósticos de mortalidad en los pacientes ingresados y vemos cómo la edad es un factor pronóstico muy importante las comorbilidades como hemos apuntado pero también hay otros factores que dependen de variables de laboratorio como es la interleuquina 6 la proteína C reactiva la láctico de hidrogenasa la ferritina el dímero D la troponina que pone de manifiesto la afectación cardíaca y también el grado de insuficiencia respiratoria cuando hay unas saturaciones de oxígeno por debajo del 23% o bien cuando el cociente entre la presión arteriosa de oxígeno y la CO2 es inferior a 300 milímetros de mercurio no cabe duda de que las imágenes radiológicas ya sean de radiología convencional como el TAC también van a ser factores pronósticos muy importantes y va a haber otras variables como el score SOFA del que ya hemos hablado como la admisión en cuidados intensivos y la ventilación mecánica vemos aquí que el grado de insuficiencia respiratoria es muy importante valorar el grado de insuficiencia respiratoria en estos pacientes y se valora con este cociente el cociente P-F el cociente P P es la presión arterial de presión parcial de oxígeno arterioso y la FIO2 es la fracción esperada de oxígeno en condiciones normales estos valores P-F son de aproximadamente 400-450 pero cuando está este cociente por debajo de 100 no cabe duda de que nos encontramos ya ante una gravísima insuficiencia respiratoria en esta diapositiva se pone de manifiesto como por una parte la mortalidad afecta sobre todo a las personas más mayores vean ustedes que a partir de los 60 años tenemos ya las mortalidades más elevadas y como estos pacientes mueren de insuficiencia respiratoria de insuficiencia respiratoria asociada a daño miocárdico bien a daño miocárdico o bien de etiología desconocida vean aquí como los factores que hemos dicho en el laboratorio están íntimamente relacionados con la propia evolución observen como en los pacientes que no sobreviven los factores los pacientes que mueren los niveles de interleuquina 6 son mucho más altos que en los pacientes que sobreviven que son estos que están en azul y lo mismo pasa con la ferritina vean ustedes en los pacientes que no sobreviven los pacientes que mueren los que están en rojo tienen elevados niveles de ferritina mucho más elevados que los que tienen los pacientes que sobreviven y aquí vemos también que el diémero B está mucho más alto en los pacientes que fallecen que los linfocitos caen sobre todo en los pacientes que fallecen que la interleuquina 6 está más alta en los pacientes que tienen una mala evolución que la ferritina también está relacionada con los fallecimientos lo mismo que el aláctico de hidrogenasa lo mismo que la troponina de tal manera que vemos que efectivamente lo que habíamos comentado que eran factores relacionados con una mala evolución con fallecimientos se demuestra desde el punto de vista de la valoración de estos pacientes este dispositivo también es muy interesante porque fíjense ustedes que pone de manifiesto hasta qué punto la edad es un factor grave de riesgo vean que en los primeros años en las primeras décadas de la vida prácticamente la mortalidad es despreciable es bajísima pero cuando ya el paciente empieza a tener una cierta edad entre los 50 y los 60 años la mortalidad del 2% cuando el paciente tiene entre 60 y 69 años la mortalidad pasa a ser del 4% cuando el paciente con COVID tiene entre 70 y 90 años 79 años la mortalidad alcanza el 8% y cuando el paciente con COVID tiene más de 80 años la mortalidad llega prácticamente al 16% es decir que cada década prácticamente se dobla la mortalidad la mortalidad era del 2% en la década de los 50 a los 59 pasa al 4% en la década de los 60 a los 69 pasa al 80% en la década del 70 a 79 y pasa al 16% en la siguiente década ¿de qué se mueren nuestros pacientes por ejemplo en España? ¿cómo están en este momento ocupadas las UCI en España? pues miren ustedes a principios de abril el 33% de los pacientes que estaban en UCI en España tenían más de 70 años el 28,5% tenían más de 60 años y el 18,5% tenían más de 50 años y observen como el 46,6% de los pacientes fallecidos en nuestro país tenían más de 80 años el 21% tenían más de 79 años y vean que la mortalidad era muy baja por debajo de los 60 años y otra cosa que es muy interesante porque para valorar hasta qué punto la edad es un factor de riesgo que es que más del 40% de los fallecimientos en España eran personas muy mayores que además vivían en residencia con múltiples comorbilidades yo le doy los datos que he recogido esta mañana la misma día de hoy del 15 de abril a las 9 menos cuarto de la mañana en España el número de casos confirmados era de 174.060 el número de curados de 67.504 y el número de fallecidos de 18.255 estas son las cifras oficiales que esperemos que estén próximas a la realidad quería hacerle un brevísimo comentario sobre esta enfermedad y la residencia de los ancianos vean ustedes que las residencias de los ancianos son un caldo de cultivo para la infección por el SARS-CoV-2 y el desarrollo de la forma grave de la enfermedad porque en estos centros tienen unas tasas de ataque muy elevadas y vuelvo a repetirles que el 40% del total de todas las muertes en España corresponde a este grupo de riesgo el diagnóstico de la enfermedad ¿cómo lo va a que las hablo? Lo va a que las hablo fundamentalmente las manifestaciones clínicas que son muy subjetivas y muy orientadoras sobre todo cuando hay una situación de epidemia como de la pandemia como la que estamos asistiendo pero también mediante diagnóstico microbiológico con técnicas de PCR con estudios a nivel de nasofaringeo o bien a nivel del esputo o del labo gástrico o bien muestras de sangre vean ustedes que la técnica de PCR puede dar resultados en pocas horas también podemos hacer una detección rápida de antígenos que lo tenemos en 15-20 minutos y también detección de anticuerpos de tipo IgG y IgM que no nos van a servir desde el punto de vista práctico sino que nos van a servir para demostrar que ese paciente previamente ha sido infectado existen pocos estudios necrópsicos hasta ahora de pacientes fallecidos por COVID pero no cabe duda que van a ser una afectación va a ser fundamentalmente a nivel de los pulmones con unas manchas irregulares y áreas hiperhémicas y hemorrágicas que van a estar alternando con áreas rojas histológicamente se ven áreas enfisematosas con unos vasos sanguíneos enormemente dilatados hasta 20 veces del tamaño normal a menudo repletos de microtrombos así que estos microtrombos van a jugar un papel muy importante en el síndrome respiratorio agudo de estos pacientes también podemos observar alteraciones a nivel del hígado del corazón del sistema inmune y de la sangre y vamos a abordar ya la última parte de la charla que correspondería al tratamiento el tratamiento va a haber por una parte un tratamiento de soporte con oxígeno terapia con ventilación que puede ser no invasiva o invasiva y un tratamiento experimental con antivirales antiretrovirales antibióticos hidroxibloroquina etcétera y por supuesto la utilización de oxígeno de diálisis cuando es necesario y los corticoides que en la primera fase no serían útiles incluso serían perjudiciales pero en la fase hiperinflamatoria pueden tener un valor muy importante desde el punto de vista de la mente recordarán que habíamos dicho que en el COVID-19 existe una primera fase en la que se produce la replicación viral y que después en un 20% de los casos se asistiría a aquella fase hiperinflamatoria en la que se produce la tormenta de citoquina con un síndrome hemofagocítico a nivel pulmonar y con insuficiencia respiratoria en esta fase en la fase digamos grave de la enfermedad en la fase de hiperinflamatoria no van a ser útiles los antivirales sino que habría que recurrir a interceptar y a controlar la respuesta inflamatoria excesiva y además a controlar los fenómenos trombóticos y a evitar los fenómenos trombóticos con la medicación correspondiente que inmediatamente vamos a analizar si tratamos precozmente y de forma oportuna la fase viral inicial podríamos evitar que el paciente pasase a la fase digamos hiperinflamatoria a esta fase hiperinflamatoria que es la grave por lo tanto en esta primera fase de la enfermedad la fase inicial cuando todavía las manifestaciones clínicas son relativamente leves había que utilizar los antivirales y vean ustedes que los antivirales pueden actuar en distintas partes del ciclo vital del SARS-CoV-2 y vean cómo se ha propuesto la utilización de la hidroxicloroquina y la acitromicina la hidroxicloroquina se debe asociar con la acitromicina porque ambas tienen un efecto sobre el virus impidiendo que el virus penetre dentro de las células sobre todo de las células del aparato respiratorio que fundamentalmente está más dañado y vean ustedes cómo hay una alteración la hidroxicloroquina aumenta la acidez del receptor del ácido y entonces impide la interacción con el spray con esta espícula del virus que es lo que le daba la característica morfológica al SARS-CoV-2 también la acitromicina tiene mayor afinidad para unirse tanto por una parte a la espícula del virus como para unirse al receptor ácido creando una barrera energética ante ambas proteínas y como consecuencia reduciendo de esta forma los efectos lesivos que el virus pueda producir la hidroxicloroquina se da a dosis de 400 miligramos cada 12 horas el primer día y después se pasa ya durante 14 días a la mitad de la dosis vean ustedes este es un trabajo francés muy interesante en el que se pone de manifiesto cómo asociando la hidroxicloroquina con la acitromicina ya a los 5 días ya no existía ya no se podía aislar el virus en el sudado nasofaríngeo otros antirretrovirales que se están utilizando son por ejemplo el caletra la verdad que cada vez se utiliza menos el caletra porque se ha visto que el rendicivir puede tener un mejor resultado pero que son productos son medicamentos que se deben utilizar en la primera fase de la enfermedad los interferones también se han propuesto a las dosis que están aquí recogidas y vean ustedes que el problema es cuando se produce la fase hiperinflamatoria que es la fase grave que es la fase por así decirlo que mata al paciente en esta fase podían ser útiles los corticoides y de hecho se ha visto como en esta fase cuando se utilizan los corticoides realmente mejora la supervivencia de estos pacientes aunque inicialmente se dijo que en la primera fase los corticoides podían hacer que aumentara incluso la carga viral pero en la fase hiperinflamatoria por esa acción tan potente que tienen los corticoides sí que pueden ser beneficiosos también tenemos que tratar de disminuir esa tormenta de citoquina que se produce esa tormenta de citoquina que se va a producir fundamentalmente como consecuencia de la activación de la fase proinflamatoria y en este caso teníamos que utilizar el tocilizumab que es un anticuerpo monocronal humanizado que se une al receptor fundamentalmente de la terroquina 6 y que se ha utilizado el tocilizumab se ha utilizado para una serie de enfermedades reumáticas para bloquear la liberación de citoquina esta tormenta de citoquina en la que produce muchas veces la muerte del paciente bueno pues no cabe duda de que puede estar indicado y de hecho se administra en estos pacientes de manera prácticamente sintomática hay una serie de criterios de exclusión del tocilizumab cuando no se tienen que administrar que están aquí recogidos pero vean ustedes que el esquema terapéutico es de 3 infusiones de 8 miligramos por kilogramos de peso y día se puede hacer una segunda infusión a distancia de 8 o 12 horas de la primera incluso una tercera infusión a distancia de 16 o 24 horas de la primera después de las 24 horas de la última infusión se debe de repetir el dosaje plasmático sobre todo de la interleuquina C y del bímero D para ver realmente el efecto que ha podido tener el tocilizumab este tratamiento puede acompañarse de la hidroxicloroquina y se puede acompañar incluso de esteroides y en caso de utilizar los esteroides de desametasona estas son las dosis según el peso del paciente las dosis de tocilizumab que debemos administrar y vean ustedes que en este trabajo en el que en 21 pacientes de los cuales 17 tenían formas graves de COVID-19 y 4 tenían formas críticas y formas extraordinariamente graves cuando se les dio el tocilizumab realmente ninguno de ellos falleció por lo tanto es un producto que puede tener muy buen resultado en estos pacientes también es posible la administración de suero de enfermos convalescientes han fabricado anticuerpos frente al virus frente al SARS-CoV-2 y por lo tanto nosotros podemos utilizar este suero de convalescientes que va a tener elevados niveles de anticuerpos para utilizarlos también a los pacientes que presenten forma grave así que el tratamiento por una parte van a estar en la primera fase los tratamientos antivirales que ya hemos comentado y en la segunda fase en la fase hiperinflamatoria habrá que utilizar las drogas que son fundamentalmente antiinflamatoria y aquí están recogidos cuál es un poco el esquema terapéutico que es bien conocido por los médicos en los distintos centros hospitalarios que dependiendo de la gravedad del cuadro utilizarán una u otra pauta terapéutica quería hacer un comentario muy interesante en relación con la administración de anticoagulantes se ha visto que como sabemos que hay una primera fase y una segunda y una tercera fase en la enfermedad bueno pues la tormenta de citoquina produce el que haya una formación y el paso del virus a través de la microcirculación pulmonar y que se produzca la formación de trombo y que esto puede tener incluso una repercusión sobre el corazón derecho sobre el ventrículo derecho bueno pues se ha visto que es muy importante la administración incluso profiláctica de heparina de bajo peso molecular concretamente la enoxaparina que es una que es una heparina de bajo peso molecular puede ser extraordinariamente útil en el COVID-19 administrada incluso de manera profiláctica en las primeras fases de la enfermedad y de forma terapéutica con dosis mucho más elevadas en la fase ya hiperinflamatoria de la enfermedad porque realmente la aparición de estos fenómenos trombóticos tienen una gran importancia en cuanto a la evolución y a la gravedad del cuadro en relación con los AINES se ha hablado de que los AINES estarían contraindicados y bueno pues se ha propuesto incluso que en vez de utilizarlo pues que se utilicen el paracetamol en el caso de un paciente que tenga fiebre y con los AC inhibidores también se ha discutido mucho esta situación se ha discutido si los pacientes que toman inhibidores del AC de la enzima convertidor de la angiotensina son más susceptibles a padecer la enfermedad o tienen digamos una forma más grave de la enfermedad por lo tanto hay pacientes hipertensos que están tomando esta medicación y estaban preocupados porque si esta medicación les podía ser más propenso a padecer la enfermedad o lo que es todavía peor que iban a tener una peor evolución de la fea parece que esto no es así y de hecho tanto la Sociedad Europea de Pediatría como la Agencia Española del Medicamento y de los Productos Sanitarios así como otras sociedades científicas no aconsejan cambiar los hipotensores que están tomando estos pacientes porque realmente no tendrían un efecto suficientemente importante es posible que en las formas digamos leves de esta enfermedad los pacientes puedan ser tratados en domicilio o puedan ser tratados en centros como hoteles para no sobrecargar los centros hospitalarios entonces esto viene a llamarse un poco las arcas de Noé donde estas personas vienen atendidas vienen atendidas por enfermas vienen por enfermeras vienen atendidas por estudiantes vienen atendidas también por médicos pero como les digo para no sobrecargar los centros hospitalarios pueden estar atendidas en estos otros centros y ahí tienen que cumplir una serie de requisitos como están aquí recogidos para que estas personas puedan ser tratadas a nivel domiciliario ¿qué quería yo como resumen que ustedes se llevaran a casa? pues por una parte que el SARS-CoV-2 es el nuevo coronavirus que tiene una elevada contagiosidad un arreo de 3 que da lugar a la enfermedad que nos ocupa el COVID-19 cuyas formas graves pueden causar hasta en un 20% de casos un síndrome de distrés respiratorio agudo grave su letalidad como ya hemos visto depende de diversos factores pero está íntimamente relacionada con la edad avanzada y con la presencia de comorbilidades por otra parte el COVID-19 es la más grave y universal pandemia conocida en el último siglo que va a afectar a toda la población mundial en mayor o menor medida que el no haber hecho pruebas diagnósticas a los pacientes asintomáticos y a los pacientes leves junto a la no utilización de mascarillas como erróneamente inicialmente propuso la Organización Mundial de la Salud ha sido un factor decisivo en la propagación y en la gravedad de la pandemia que los niños adolescentes y los jóvenes presentan una infección asintomática o leve moderada que puede pasar desapercibida pero que son muy importantes como vectores de propagación que el COVID-19 ya hemos visto que cursa en tres fases una fase inicial una fase pulmonar y una fase hiperinflamatórica hay que tenerlas presentes porque el tratamiento va a ser distinto según la fase en la cual se encuentre el paciente en la fase inicial podemos controlar el cuadro mediante la administración de la hidrosicloroquina citromicina y antivirales e incluso la heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica mientras que en la fase hiperinflamatoria vamos a tener que utilizar los inhibidores de la citoquina los corticoides y la hemoglobina perdón y la heparina de bajo peso molecular a dosis terapéutica que se están llevando a cabo ensayos clínicos para tratar de precisar cuáles son los protocolos terapéuticos más eficaces en el tratamiento del COVID-19 que la mejor forma de contener la pandemia es detectar a los pacientes infectados asintomáticos o con clínicas y aislarnos con el fin de evitar los contagios y tomar todas las medidas de aislamiento y de control de la transmisión en el resto de la población que se están haciendo grandes esfuerzos para disponer cuanto antes de una vacuna segura y eficaz que permita la protección universal y que las consecuencias sanitarias, sociales, políticas y económicas de la pandemia de COVID-19 son difícilmente previsibles pero que podrían ser realmente colosales y provocar un cambio radical en nuestras vidas Yo no quiero acabar sin expresar mi agradecimiento al ilustrísimo señor decano de la Escuela de Medicina del Instituto Tecnológico de Monterrey al profesor Jorge Valdés al profesor Oscar Volens y al profesor Manuel Pérez Jiménez por su más invitación para adictar esta conferencia a mis colegas del T y otros centros universitarios de México también tengo que manifestar mi reconocimiento a doña Alicia Pérez mi secretaria y al doctor Juan Farías por su idea técnica y a los doctores José María Miró del Hospital Clínico de Barcelona y al doctor José Robertá mi querido amigo del Hospital Montepríncipe de Madrid por disponer de parte de su material con su asesoramiento que me ha sido muy útil en el estudio y el reconocimiento y a todos ustedes quiero expresarles su atención y quiero terminar esperando y deseando que pronto Madrid vuelva a ser y vuelva a tener su espíritu de ciudad acogedora de ciudad alegre de ciudad luminosa que transmita su alegría de vivir en la que todos son recibidos con brazos abiertos y este deseo obviamente no solamente lo quiero para Madrid no solamente lo quiero para España sino quiero que sea para todos los países del mundo y me despido de ustedes dándoles muchas gracias por su atención estimado Alfonso muchísimas gracias por esta excelente charla creo que ha cubierto en forma muy importante todos los aspectos que esta nueva pandemia nos aborda y simplemente agradecerte nuevamente que estés con nosotros agradecerte tu cariño tu amistad por México por el tecnológico de Monterrey y agradecerle a todos los pediatras y sé que hay mucha gente que tiene otras especialidades o incluso interesada en esta charla su presencia y le dejo al doctor Valencia para que nos cierre la sesión Muy bien Alfonso hay algunas preguntas que Juan ha ido recopilando a través de tu charla no sé si quieras Juan expresarlas al profesor Delgado Sí Pregunta clara que si se genera inmunidad después de la infección y si sí ¿cuánto dura? Bueno pues evidentemente después de un proceso infeccioso o de una enfermedad viral pues habitualmente sabemos que inicialmente los primeros días primera semana se genera IgM después se genera IgG y esto habitualmente lo que produce es una protección bueno no todas las enfermedades infecciosas se comportan de la misma manera y va a ser el tiempo el que nos diga si realmente estos enfermos pueden reinfectarse posteriormente hombre lo presumible es que no es que no se infecte posteriormente pero bueno es que estamos estamos asistiendo al nacimiento de una nueva enfermedad una enfermedad que lleva cuatro meses presente en el mundo ¿no? por lo tanto yo creo que a esa contestación podremos podremos dar una respuesta válida concreta y realmente valiosa a esa a esa pregunta cuando pase el tiempo pero previsiblemente previsiblemente las personas que se han infectado no se deberían volver a reinfectar gracias pregunta la doctora Tania Castañeda que hasta ¿cuándo cree que podremos regresar a las calles? ¿hasta que haya vacuna o tendremos que acostumbrarnos a vivir con el COVID-19? Esa es la pregunta del millón ¿no? yo no sé cuándo bueno pues tendrán que ser los expertos lo que pasa es que los expertos tienen que tienen que demostrar realmente que son expertos ¿no? la Organización Mundial de la Salud ha cometido errores gravísimos hay expertos en algunos países que también han cometido errores muy graves bueno pues vamos a fiarnos de los expertos que realmente hagan bien su trabajo y ellos nos dirán cómo tenemos que comportarnos ¿no? pero realmente yo en este momento no puedo decir cuándo volveremos a hacer una vida normal ojalá sea pronto pero vamos no parece en España no parece que antes del verano pueda podamos tener los ciudadanos un comportamiento y una vida normal ¿no? pero bueno no 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 puedo no puedo precisarlo más otra pregunta de Jordano Pérez usted mencionó la posibilidad de hacer pruebas serológicas para verificar la exposición y confirmar que alguien haya sido infectado para poder salir de su casa ¿qué sensibilidad y especificidad tienen estas pruebas? bueno vamos a ver aquí hay muchas pruebas que se pueden hacer de mucho tipo que después pues la verdad aquí pues no se han hecho ¿no? aquí lo importante sería testar a toda la población eso sería lo importante para saber quién está infectado quién no está infectado porque no cabe duda de que hay muchas personas que no es que están infectadas pero que no presentan manifestaciones clínicas o presentan que son asintomáticos o que presentan manifestaciones clínicas que son muy leves y que se pueden confundir pues con un catarro común o se pueden confundir con un cuadro simil gripal ¿no? por lo tanto es imposible si no se hace un estudio a todas las poblaciones a toda la población no se puede saber el número de personas que están infectadas porque esas personas son las que pueden infectar a los demás de hecho en los países donde eso se ha hecho mejor como puede ser Corea del Sur como puede ser Alemania por eso están controlando mucho mejor la infección porque han hecho han prodigado las técnicas de PCR en la primera fase inicial de la enfermedad las pruebas serológicas sirven solamente para saber si una persona ha pasado o no ha pasado la enfermedad haciendo una valoración de la de la de la la IGM y de la IGG la IGM que es la primera que aparece y la IGG que aparece ya a partir de los 10 15 días por lo tanto las pruebas lo que habrá que hacer repito es hacer test a toda la población pero claro eso significa hacer millones de test a toda la población ¿no? y hay muchos sistemas de salud que no están en condiciones de hacerlo que no pueden hacerlo o que económicamente no pueden soportarlo. Otra pregunta del doctor Jaime Padilla. ¿Cuánto tiempo tardaría aproximadamente un país, por ejemplo, en España, en generalizarse en toda la población? ¿En qué? ¿Perdón? ¿Qué no he entendido? En generalizarse en toda la población. ¿En generalizarse qué? ¿La infección? Supongo que sí. No entiende bien la pregunta. En España se calcula, pero claro, son cálculos aproximados, que se calcula que puede haber como 7 millones de personas infectadas. Aunque el número oficial es que están infectadas 160.000, creo que eran 170.000. Pero esos son los que están testados, esos son los que tienen una prueba positiva. Pero hay muchísimas personas que pueden estar infectadas, que han pasado la enfermedad, que ni se han enterado de que han pasado la enfermedad y que han sido asintomáticos. Es decir, que en Italia y en España hay probablemente 7 u 8 millones de personas que están infectadas o que han estado infectadas y que han superado la enfermedad sin saberlo. La pregunta no he acabado bien de entenderla, lo que quería preguntar el colega. Pregunta el doctor Rodolfo Garza que si el calor disminuye la incidencia de la infección. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Y otra pregunta es si la vacuna del BSG para la tuberculosis puede proteger contra la infección. Se ha hablado, se ha hablado de que, bueno, es que la vacuna del BSG es una vacuna realmente curiosa y misteriosa. Recuerden ustedes que la vacunación del BSG activa la inmunidad. De hecho, durante un tiempo, a niños con problemas oncológicos, con leucemia, se les vacunaba con BCG para estimular la inmunidad y para que de esa manera también su sistema inmune, digamos, estuviera en mejores condiciones de superar el proceso oncológico. Se ha hablado de que probablemente en algunos países en los cuales la aplicación de la vacuna del BSG se hace de manera sistemática, eso pudiera proteger a la población. Bueno, hay que tener en cuenta que la vacuna del BSG prácticamente en Europa no se pone en ningún país. No sé si en algún país de la Europa del Este se pone, pero ya en la Europa Occidental, en la Unión Europea, no se pone en la vacuna del BSG en ningún país. Sí se pone en muchos otros países, países en desarrollo. Y se ha especulado que la vacuna del BSG podía, digamos, proteger, pero probablemente por una protección, digamos, inespecífica que produce o que provoca la propia vacuna del BSG, como puede ser el ejemplo que he puesto de los procesos tumorales de la leucemia. Una pregunta del doctor José Antonio Dávila. En base a lo que han vivido en España, ¿qué recomendación nos haría ahorita en la etapa que estamos viviendo en México? Bueno, pues que no comitieran los errores que nosotros hemos cometido. Nosotros hicimos casos de la Organización Mundial de la Salud en la que decía que no había que hacer pruebas más que las personas que tuvieran síntomas, que las mascarillas no servían para nada. Ahora mismo está toda España buscando mascarillas por todas partes, el gobierno comprando mascarillas por todos los países, llegando aviones llenos de mascarillas. Pero claro, esto se está haciendo un mes después de que haya explosionado la pandemia, con lo cual estamos llegando tarde ya. Así que ustedes deben de aprender de los errores de los demás para no cometerlos. Saber que hay muchas personas asintomáticas que propagan la enfermedad, hagan el mayor número de test de PCR posible, tomen medidas, el confinamiento llévenlo a rajatabla, utilicen todas las medidas de protección de una manera estricta. Por supuesto, utilicen las mascarillas porque realmente las mascarillas son útiles, como se está demostrando. Lo que pasa es que nosotros las estamos aplicando con mucho retraso. Y ahí hay que decir que la Organización Mundial de la Salud cometió un gravísimo error. Lo mismo que cometió un gravísimo error el 23 de enero, cuando dijo que no era ningún problema, y siete días más tarde realmente dijo que se trataba ya de un problema global, de una pandemia global. Así que hay que darle un severo correctivo a la OMS. Una pregunta de Antonio Muñoz. ¿Qué papel piensa usted que puede tener la genética mediante la expresión del receptor AC2 para explicar la menor incidencia en niños? Esa es muy buena pregunta de mi amigo el doctor Muñoz. Bueno, pues se ha hablado de que probablemente existen distintas variantes en el AC2. El AC2, como sabemos, es el receptor donde se pega el virus para penetrar en la célula. Se ha visto que existen variantes de este AC2. Se han descrito por lo menos tres variantes del AC2. Y de esa manera, podríamos decir que hay personas que pueden tener una constitución en la cual la enfermedad puede ser más frecuente y sobre todo la enfermedad puede ser más grave. Y parece ser que hay individuos que, por ejemplo, en Italia y en España hay unas variantes de AC2 que hacen más grave la enfermedad y hacen que la enfermedad sea más frecuente e incluso más grave. Cosa que en otros países no. Por ejemplo, en los asiáticos parece que no existen estas variantes de AC2. Y esto podría explicar que la mortalidad en China, si es que es verdad lo que dicen los chinos, la mortalidad en China sea mucho más baja que la mortalidad que tenemos en Italia y en España. Y probablemente esto podía estar ligado con esas variantes genéticas del AC2 que, como hemos visto, es el receptor en el cual se aplica el virus para penetrar dentro de la célula. Dicho de otra manera y con un lenguaje más sencillo de entender. Podría haber personas que constitucionalmente, por tener una variante del AC2 distintas, estuvieran con mayor predisposición a tener la enfermedad o incluso con mayor predisposición a tener forma grave de la enfermedad. Y queremos, bueno, dar fin a esta sesión. Agradecerle al doctor, profesor Alfonso Delgado Rubio por su extraordinaria presentación. Nos ha dado un extraordinario resumen de tanto de la historia, de la fisiopatología, de los medios diagnósticos y también del manejo y de todas las investigaciones que se han venido haciendo y que se seguirán haciendo para poder combatir esta pandemia, este germen. Queremos agradecerte nuevamente, Alfonso, tu presentación y muchas gracias. Oscar, quería decir, bueno, yo quiero pedir disculpas porque he tenido que ir muy rápido porque me he estado muy poco tiempo. He querido ser respetuoso con el tiempo para que se pudieran plantear algunas preguntas y no cabe duda que a veces ha sido una exposición atropellada, rápida, pero bueno, he estado forzado un poco por las circunstancias. Me gustaría haber ido más despacio y haber tenido tiempo para hablar de otros temas, por ejemplo, de la pregunta que se me ha hecho de las posibles variantes que pueda haber de la CEDO y de otras cosas. No hemos podido detenernos en el tratamiento, por ejemplo, de estos pacientes desde el punto de vista ventilatorio, la importancia de la evaluación de la insuficiencia respiratoria, pero es una cuestión de tiempo. Tampoco me he podido detener, aunque soy pediatra y me interesa especialmente el COVID en la embarazada y el recién nacido, eso podía ser motivo incluso de otro tema para otras charlas, pero es un tema también apasionante, la infección en las mujeres embarazadas y la posible repercusión que pueda tener en los recién nacidos que parece, parece que no hay transmisión vertical, pero eso está todavía por demostrar y por ver la trascendencia en las consecuencias del COVID-19 en la mujer embarazada. Decirte que el placer ha sido mío y que realmente pues veros, aunque sea en la pantalla virtualmente, pues me da una gran alegría y te ruego que transmita mi agradecimiento a nuestro decano, a todos los amigos del TEC, a los amigos de México, de Ciudad de México, de Guadalajara y de otros centros universitarios dependientes del TEC de Monterrey y gracias a otras personas que también nos están oyendo desde Brasil, desde Colombia, desde Europa, Italia, Suiza, Portugal, en fin, y muchos amigos de España que también nos están escuchando y le agradezco su atención. Pues muchas gracias, muchas gracias Alfonso y muchas gracias a todos nuestros participantes que se hayan conectado para escucharte. Te agradecemos mucho. No sé, Manuel, si quieres hacer algún comentario final. Sí, muchísimas gracias Alfonso, nuevamente nuestro cariño y agradecimiento como siempre. Dos comentarios muy breves en relación a tratamiento. Yo sé que ha habido muchas preguntas de tratamiento, tú lo señalaste muy bien. Hay tratamientos de soporte que es lo que hoy día está establecido y todo lo demás que has presentado tiene un contexto de experimental. Hemos visto en los diferentes países manejos que han apoyado las diferentes fases que tú ya bien has señalado. Entonces, eso es muy importante que quede para todos. Es un tratamiento experimental que no previene, no es preventivo el uso de ninguno de estos medicamentos que tú bien has señalado. Y el otro comentario que me gustaría hacer es en relación a la vacuna del DSG. Tú lo has también señalado, pero hay una postura oficial que está publicada por la OMS desde hace un par de días, tres días, el día 12 de abril, en donde todavía no hay una evidencia y hay algunos estudios corriendo para tratar de validar esta estadística que se ha presentado a nivel de los países que van un poco adelante en la pandemia relacionada con la aplicación de DSG, pero no, la OMS todavía no recomienda la aplicación de DSG como una medida preventiva para evitar la infección por COVID-19. Entonces, nuevamente, Alfonso, muchísimas gracias, un placer verte, un placer saber que estás bien y estoy seguro que estaremos muy en contacto interactuando mientras dure esto contigo y con todos los amigos de España. Gracias a todo el mundo por conectarse, realmente tuvimos una audiencia inusitada para la sesión y un saludo caluroso de parte del Tecnológico de Monterrey, de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, a todos nuestros colegas. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Muchas gracias a todos, favor de evaluar la sesión en la liga que aparece en el chat. Muchas gracias, Alfonso, saludos a todos los amigos de Madrid. Gracias. 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 Gracias.